Se divisa una tartana con una mujer de negro Lleva en su rostro amargura, va con rumbo al cementerio A visitar a su esposo y a sus dos hijos que han muerto Por una deuda de juego, Macario mató a Ruperto Matarlo se le hizo poco, se le vino al pensamiento Matarle también los hijos para quedar más contento Siempre las deudas de juego Se pagarán de algún modo, desea una madre llorando Que perdió su gran tesoro, que culpa tenían mis hijos Eso yo no lo perdono Vendió todo su ganado, y en la Sierra de Durango Contratados pistoleros, gente de chueco rolando Tráiganme vivo a Macario, yo misma voy a matarlo Desempolvó la pistola, que fue de su esposo amado Se fue al cruce de un camino, como lo tenía planeado Cuando llegaron dos hombres, con un matario amarrado Le descargó la pistola Y al ver lo que abonizaba, él todavía se movía A ella le quedaba rabia, para quitarle la vida Lo arrastró con la tartana